Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que vivamos con tu misericordia, vivamos siempre libre de todo pecado. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que vivamos siempre libre de todo pecado. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que vivamos siempre libre de todo pecado. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días. Señor, así como pasamos del Antiguo al Nuevo, haz que abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un Espíritu santificado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.